Oiga, le tengo una muy buena noticia, todo parece indicar que sí, este mismo año se abrirá matrícula para que haya una opción pública de estudios aquí en Puebla, es decir, gubernamental adicional a la BUAP, adicional a las universidades tecnológicas. Estoy hablando del Politécnico Nacional que se construye aquí en Puebla, detrás de la Casa de Justicia de la ONCE Sur. El día de ayer, el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el rector nacional del Politécnico supervisaron esta obra que ya lleva a un avance del 25%, pero los trabajos están acelerando para que justamente en el semestre que comienza a finales de agosto ya haya estudiantes de ingreso. Esto beneficiaría a los poblanos que buscan estudiar alguna ingeniería y que ya no tienen espacio en la BUAP o en el tecnológico de Puebla. El Politécnico Nacional ha elegido a Puebla como un estado estratégico para poder montarse aquí y Puebla ha puesto todo, absolutamente todo para que el Poli pueda estar abriendo a finales del mes de agosto. Esperemos que en este ciclo escolar y ahorita vamos a una mesa de trabajo que pueda ya tener claridad y en su momento abrir inscripciones que para nosotros sería una maravilla, porque una vez más el dinero del pueblo que estará ya invertido, empezar a dar frutos inmediatamente llenándolo con jóvenes. Con esto se consolida Puebla como uno de los estados, si no es el primero o segundo estado, que tendrá la mayor oferta educativa a nivel superior. Esta va a ser una de las unidades mejor equipadas con una arquitectura maravillosa y la calidad de los maestros. Tienen un gran porcentaje de profesores que están dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Esto no es común en las preparatorias. ¿Qué es lo que estará abriendo el Politécnico Nacional aquí en Puebla? Estará abriendo el equivalente al sistema de bachilleratos, de bachilleratos tecnológicos como los opera ellos. Y para una primera etapa podrían estar recibiendo a 300 alumnos, pero también va a abrir en principio unas 5 carreras vinculadas al ámbito de las ingenierías, que podrían estar recibiendo en esa primera etapa también a 500 estudiantes. Después, lo ve en pantalla, el desarrollo de la obra del Politécnico Nacional aquí en Puebla.